¡Muy buena! Interesante, ¿verdad? No, no, es que no me lo corto por pereza, ¿sabéis? O sea, por no ir a la peluquería Pero bueno, no pasa nada Me lo puedo dejar así Bueno, tampoco queda tan mal, ¿no? Quería comentaros una cosa en este vídeo Bueno, bienvenidos de nuevo al canal Sí, llevo sin subir vídeos del viernes Pero es lo que quiero hablar en este vídeo, ¿vale? Es que es verano Y no sé, llevo unas semanas que estoy muy perezoso para subir vídeos Me gusta subir vídeos cuando en la calle hace frío Está lloviendo, hay tormenta Nadie está en la calle, no se sale a la calle Pero es que cuando es verano y hace calor Y todo el mundo está en la calle Me da súper pereza quedarme en casa a grabar Y no sé, he estado todo el año siempre subiendo vídeos Casi todos los días, más o menos Y no sé, me merecí unas pequeñas vacaciones Aunque sea de descanso del canal Ya sé que os gustan bastante los vídeos Me alegro Pero era un poco por descansar, ¿no? Y con el tema de GTA V Que ya sé que llevo bastante sin subirlo Me empezó a cansar bastante el tema de buscar mods Instalarlos, subirlos Y quería un poco, cuando algo te cansa Quería un poco dejar de explotarlo y de exprimirlo tanto Y que un poco se me fuera olvidando el tema Para poder recuperarlo con ganas Que es más o menos lo que hago yo Cuando algo me empieza a cansar de tanto usarlo Y de tanto jugar Y de tanto, yo que sé, subirlo al canal, ¿vale? Entonces me estaba como un poco agobiando a mí mismo Y quería dejarlo un poco aparte Para volver con más ganas Y por eso dije el otro día Que si os gustaba la serie de Misterios Sin Resolver Que creo que sí La voy a empezar a subir Y espero que el primer episodio Si no está esta semana Estará la siguiente como muy tarde Y puede ser igual de Jeff the Killer O algo de eso Bueno, en este vídeo aprovecho Y me lo ponéis en los comentarios ¿Qué os gustaría que fuera el primer Misterios Sin Resolver? Si no recuerdo mal Hicimos el de Slenderman El de Chupacabras Algo así Pero me gustaría que, yo que sé Que pusierais vosotros alguno Porque sois vosotros los que vais a ver el vídeo Y va hacia vosotros Aunque a mí también me debe de gustar Y poco más También subiré reviews de mods No os preocupéis Y algún juego variado por ahí que busque Por eso, se me ha juntado que es verano Que hace mucho calor aquí este año Más que otros años Que la gente sale y salgo y eso en verano Y que me está empezando un poco ya a cansar El tema este de subir GTA Entonces dije Voy a parar un poco Y voy a subir los vídeos Cuando más o menos tenga yo ganas Porque si no Me voy a aburrir a mí mismo Y os voy a aburrir a vosotros Y quería aclarar en este vídeo ¿Vale? Sobre la figurita del 3D También antes de empezar Con la review de esta caja Que promete Creo que puede venir algo interesante Al final me voy a convertir en blogger Y canal de cajas ¿Vale? Voy a hacer un canal de cajas De cartón normales Y también blogger Sí, me he despidado Pero bueno Da igual Es el estilo de Marcos En cuanto, como decía Lo de la figurita 3D Os va a molar Ya la he elegido Porque había muchas Estaba el jetpack El ovni También mi personaje De GTA V con una pistola Bueno, sujetando un arma También teníais ¿Qué más? Bueno, armas varias C4 Algunos decía El mapa de GTA V entero Otros Que solo fuera una parte Edificios No sé Unas cosas muy raras Pero tampoco se pueden poner A hacer la ciudad de GTA V en 3D Porque entonces Si quería la hostia Entonces más o menos Le he mandado yo Lo que creo Que puede estar interesante Y bueno Espero que me lo acepten La propuesta Y cuando ya lo reciba Pues lo veréis Y si es lo que Les he mandado Va a molar un montón Y creo que voy a ser La única persona de Youtube Que tiene eso de GTA V En sus manos Así que bueno Espero que Que esté bien Cuando me llegue Y cuando eso pues Os lo enseñaré así Medio sorpresa ¿Vale? Bueno y antes voy a empezar Con la caja de este mes De Hipercrate Que está aquí Jake El perro este De Hora de Aventuras Y la caja de este mes Se llama Hipercrate de Aventuras O sea que Viene de Aventuras Ya sabéis que cada mes Es una temática diferente Pues la caja anterior Que era una caja De Juego de Tronos De Wallabox Me contaron Que les sobró una En el almacén Entonces pensaron Que si la podía sortear Entre mis suscriptores Y como a muchos Os gustan ese tipo de cajas Os gusta la serie De Juego de Tronos Os gusta todo eso Pues tenéis un link En la descripción Donde iréis directamente Al tuit De mi cuenta de Twitter Donde podéis participar Y podéis ganar Una caja De Juego de Tronos Que está bastante guay A mi me gustó bastante Y bueno Pues simplemente Tenéis que seguirme Seguir a ellos Dar retweet Y ya está Así que lo tenéis En la descripción Por si queréis participar En el sorteo Y como digo Vamos a empezar Con la review De esta magnífica caja Y no os preocupéis Que el canal Ha estado un poco En pausa Estos días Pero ya sabéis Que Marco Smith Nunca abandona Y siempre vuelve Estaba yo antes En Twitter Me he levantado Por la mañana De esto que pues Te levantas Y abres los ojos ¿No? Y miras siempre Hacia el Bueno no Yo no miro No sé dónde miro Y he puesto Un tuit bastante gracioso En Twitter Que he puesto Si tienes asma Antes que todo Pedir respeto a la gente Que tenga asma Es una broma ¿Vale? No os enfadéis Si tienes asma Y bebes fanta ¿Eres un fantasma? Pensad esto Mientras veis el vídeo Porque puede ser Un poco épico Eh mira quien he encontrado Estaba aquí perdido El señor Panasín No me olvido de él Estaba por ahí perdido Bueno Te pongo ahí tumbado Luego te coloco Bueno pues empezamos a abrirla A ver cómo se abre la caja esta Como todas las demás Me imagino No tienen nada por aquí oculto ¿Vale? Pues la abrimos Nos vendrán los gusanos El gusano del desierto También estoy en proceso Pero es que La persona que debería de encargarse Bellotero cabrón Pues es un poco tardón Para hacer las cosas Entonces necesito Que le metáis presión A bellotero cabrón Para que me haga El puto gusano ¿Vale? ¿Vale? Pues lo primero Es que Se ha oscurecido De repente ha abierto la caja Y se ha oscurecido O sea siempre hace sol Y hoy se ha oscurecido Me cago ¿Vale? Pues tengo aquí En mis manos Hombre Una figurita de Minecraft Hacía un montón Creo que fue La primera edición La que trajo La figurita de Minecraft La primera que me llegó Que era la de zombies Y aquí tenéis la figurita Que me llegó Que era un zombie Con una espada Y aquí tenemos un creeper Bastante majo De estos que explotan Que nada Es un creeper Que ya veía Algunos de los comentarios Marcos Dislike Porque es un Enderman ¿Vale? Es un Enderman Estos seres Que son como Slenderman En realidad No sé si se basaron En hacer Slenderman A partir de los Endermans O fue al revés Pero bueno Esto es Una de las que Bueno Yo creo que sí Que se basaron En hacer El Enderman A partir de Slenderman O Slenderman A partir del Enderman Porque más o menos Es la misma figura Sale de noche Solo Cuando llueve Se va Parece que soy Un minicraftiano Bueno Ya subí a Minecraft Y me gustó bastante El juego Lo que pasa Es que se explotó tanto Que al final Me acabó cansando Y les gustan Llevarse los bloques A los Endermans También viene Bueno Voy a abrirlo Porque es mejor Que lo veáis Más vivamente He comprado Leche A ver Que está aquí Bueno Vale Pues viene con una seta También Mierda Ha salido un poco Proyectada Sí Es un mushroom De esto La seta roja Con la que se hacen Las sopas Me parece Aquí lo estáis viendo A super resolución A ver si enfoca esto Madre mía El enfoque Podéis ver Que en pedazo De enfoque Manual Tenemos también aquí El trocito De tierra Y tengo aquí otro Que fue el que me llegó Hace tiempo Que en vez de ser tierra Pues era iron Bueno Cuando lleve un millón De cajas Pues ya podré construir Mi propio castillo O casa en Minecraft Pero de momento Solo tengo dos piedras Bueno Pues algo es algo Vale Y aquí tenemos el Enderman Bastante chulo Así de plástico duro Para que no se rompa También viene aquí Con unas agarraderas En las manos A ver si Ten cuidado A ver si lo voy a partir Y no quiero romper nada Vale No Yo quiero que cojas No lo puedes coger Se supone que tú coges la tierra ¿No? O no puedes coger la tierra Así Es que me da un poco de miedo Porque igual lo abro Y ya no se vuelve a cerrar Porque le he partido Las manos Al pobre Enderman Vale 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 Más o menos así Bueno Está chulo ¿no? O sea Miradlo por favor Está muy chulo Para decorar Para decorar Sí Bueno Luego lo pondré Porque tiene que hacer equilibrio esto Pero está muy chulo Y la seta también Está muy chula Muy chula Muy chula Tío Muy chula Madre mía Voy a hacerme una sopa de setas De estas que me han dicho Por ahí el camello de abajo Que tiene un sabor increíble Bueno Más gusanos de Oh my god No puede ser Han vuelto a mí Os voy a contar la historia De esta pulsera Porque es que esta pulsera Al final quiere estar conmigo Y me viene Y además dos Para que no se me pierda Os voy a contar la historia Tenía esta pulsera Me llegó una Esta pulsera Me la compré Si no recuerdo mal O vino con la caja de zombies O me la compré En la Gamergy Hace un año Y la tenía puesta Donde el coche O sea O sea Donde la pantallita ¿no? Donde la pantallita Que te dice la hora y tal Y me la robó una tía Me la robó una tía Y se la llevó Se la llevó Y se la puso en la mano No tenía Yo creo que no sabía Ni lo que era el Minecraft Pero se llevó la pulsera Y yo pues como buen caballero Le dije Que sí Que se la podía llevar Y eso Pero se la llevó Me robó la pulsera Y dije Joder Para una pulsera guapa que tenía Me la llevan Me la raptan Pero bueno Aquí tengo la otra pulsera Bueno Pues tengo dos Tengo dos chicos Tengo dos Para la falta de una Tengo dos Muy bonito la verdad Me hace Me hace ilusión Porque siempre vuelve Todo vuelve Todo vuelve Más gusanitos de estos Vale Aquí tenemos como un pequeño cómic Vale A ver Vamos a desentrañar el misterio De los guerreros valientes Aquí una tarjetita Que es El Finn y el Jake Vale Aquí Juego de aventuras Lo he visto poco Lo he visto algún capítulo Pero es así Está chulo ¿No? Tenemos aquí como un Es un cómic Me parece ¿No? ¿Es un cómic? Sí, es un cómic Como podéis ver Aquí salía pizza Me encanta la pizza Y aquí sale un robot Pensaba que era vender El de Futurama Pero no Y es un cómic No le conocía Del creador de ahora De aventuras Quereros valientes Creado por Pelotón Ward Vale Pues es una serie así Tipo Bueno Como de un poco De cachondeo ¿No? Con un poco De seres extraños Y Y bueno Habrá que aprender a leer ¿No chicos? Para poder leer esto Bueno Pues luego ya me apuntaré De clases para aprender a leer Más gusanos Más gusanos Por aquí ¿Tenemos algo más? ¿O no tenemos algo más? Tenemos aquí una especie De pancarta O de Bueno de pancarta no De póster Donde podemos ver Como una pequeña El castillo De las estrellas No sé lo que es Realmente Pero mola la foto Ahí ¿No? Es como la tierra Y está en una especie De globo aerostático Punestin Que es ese estilo Así como futurista Pero clásico Y por detrás Simplemente salen Las ediciones de los libros Y Vamos a ver Que hay más por aquí Porque creo que ya Se está acabando esto Vale Tenemos aquí un póster Bueno este Lo de propaganda De siempre Y A ver Lo tenemos aquí Abajo Pues sí Tenemos el último Otro póster De hora de aventuras Que como el caja Se llama pues de aventuras Pues vienen cosas de minecraft Y vienen también De hora de aventuras Había un tío O sea Este tío Es que los de hora de aventuras Como no conozco mucho La serie La he visto algunas veces Me parecen muy extraños Esta gente Sobre todo el pingüino Gunther Ese me gustaba un huevo O sea el pingüino No me gustaba el huevo Me gustaba el pingüino Y por detrás Tenemos una especie De cartel minimalista Que representa La película De Disney y Pixar Esta de los globos Que se va a la casa Volando en un globo Y está pues chula La película La he visto entera Y bueno Pues me mola Me mola Me mola Yo creo que películas Así que más me gustan De animación Es la de Wally Y la de los minions Tengo que No sé Tendría que verla También está guay La de los minions Y los pingüinos Esos de Mascar También me gustan Están un poco locos Y eso me gusta Me han gustado las pulseras Me han gustado Y creo que esto es todo También deciros Que los comentarios Aunque no respondan Muchas veces Siempre los leo Y me gustaría Que yo que sé Que me pusierais ideas Para que suba Al canal Porque yo Tengo el canal Es mío Subo yo los vídeos Y los hago yo Pero tampoco soy Super No soy Stephen Hawking Vale Entonces no sé Tampoco O sea Lo que quiero decir Es que Muchas ideas No se me ocurren Y podrían estar interesantes Y alguno de vosotros Igual sí que os ocurren Y me la podéis comentar Por si Podría hacerla La verdad O sea Molaría escuchar ideas Para los vídeos Pues haz un vídeo Haz un vídeo Haz un vídeo De tal juego Haz un vídeo Hablando sobre este tema También puedo empezar A hacer vlog La verdad Estaría bastante chulo Así pues yo que sé Un poco de youtuber Gamer De blogger Y de muchas cosas También Porque es que El ordenador Y eso ya lo he enseñado Todo en mi habitación Creo que ya lo sabéis Mejor que yo Así que Bueno pues Simplemente eso chicos Espero que os haya gustado El vídeo Cualquier cosa me la ponéis En los comentarios Un like se agradecerá bastante En esta clase de vídeos A ver si le podemos dar Un empujoncito al canal Que últimamente está un poco Decaído Es verdad que no subió Muchos vídeos Eso se nota un poco Las visitas Pero bueno A ver si podemos ir mejorando Poco a poco el canal Que quedan poquitos Para los 400.000 Y hay que hacer Un especial misterios Hay que hacer Un especial misterios Y como digo Pues en los comentarios Podéis ponerme Cualquier idea Que os gustaría Para los vídeos O cosas para mejorar Si decís Mira este vídeo No me ha gustado Porque me ha parecido Un poco aburrido Me hubiera gustado Que hubiera puesto tal cosa Pues yo lo leo Siempre con respeto Y eso Y yo lo intentaré Solucionar Y poco más Así que nada Un saludo Y nos vemos en la próxima Bye Me he equivocado tío El agujero de la cámara Estaba hacia otro lado Ya ha quedado mal tío Ya ha repetido el vídeo entero Charlie Ben Chau